Música Ven aquí, llego una vez más a sufrir Solo tú, eres esa gran virtud, sí, sí Junto a ti, tengo ganas de vivir Porque el mundo quiera, y tú sabes que estoy Como venga Dios Que viva la mujer Cuando yo se veo bailar, yo comienzo a temblar Ni siquiera puedo hablar, si no te lo pudieras notar Por lo bien que te ves Que viva la mujer Si me ganas de vivir, es por la forma en que te ves Y si comienzo a temblar, cuando yo te veo bailar Por lo bien que te ves Que viva la mujer Venga aquí, llego una vez más a sufrir Solo tú, eres esa gran virtud, sí, sí Junto a ti, tengo ganas de vivir Porque el mundo quiera, y tú sabes que estoy Como venga Dios Que viva la mujer Venga aquí, llego una vez más a sufrir Solo tú, tienes esa gran virtud, sí, sí Junto a ti, tengo ganas de vivir Porque el mundo quiera, y tú sabes que estoy Como venga Dios Pero igual la mujer Cuando tú me tiras, ni siquiera puedo hablar Cuando tú me tiras, yo comienzo a temblar Cuando tú me tiras, yo comienzo a estudiar Cuando tú me tiras, siento que voy a esto Por lo bien que te ves Que viva la mujer Venga aquí, donde tengo ganas de vivir Como venga Dios Que viva la mujer Por lo bien que te ves Vamos venga Dios Cuando tú me tiras, yo comienzo a estudiar Cuando tú me tiras, yo comienzo a estudiar Como venga Dios Cuando tú me tiras, yo comienzo a estudiar Aplausos Aplausos